hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal primer vídeo del 2024 y algo muy cortito y muy preguntado por mucha gente yo sé que cuesta conseguirlo así que les comparto mi configuración del Trashmaster Captain Airbus Pack para aviones de PNDG es un control hecho para Airbus entonces lo hacemos funcionar para PNDG y queda de maravillas entonces lo primero que quiero yo explicarles es el concepto de los perfiles aquí vamos a ver en los controles el simulador tiene la capacidad de crear perfiles de configuración para cada periférico tanto para teclado mouse y cada periférico que vayan ustedes conectando en este caso yo tengo los pedales el side stick y también el cuadrante cierto entonces cada cosa que ustedes modifiquen o agreguen como función al momento guardarlo el simulador les va a pedir guardarlo como un nuevo perfil si estaban modificando el perfil por defecto o guardar el cambio obviamente del perfil que esté modificado ahora en este caso nosotros si vemos el cuadrante por defecto como venía configurado con el Throttle 2 Axis de 0 a 100 y el Throttle 1 Axis de 0 a 100 viene con las reversas desactivadas asignados para el joystick izquierdo eje Y y joystick izquierdo eje X adicionalmente en lo que es la sensibilidad fíjense en las curvas estas son las curvas que traía por defecto entonces lo que vamos a hacer es a este perfil agregarle nuevas funciones al Throttle 2 Decrease y al Throttle 1 Decrease al Throttle 2 le vamos a asignar el botón del joystick 16 y al Throttle 1 le vamos a asignar el joystick botón 12 cuáles son estos botones son los de las reversas si se fijan vamos a ir ahora al perfil que está acá ya creado aquí está lo mismo el Throttle 2 Axis de 0 a 100 y Throttle 1 Axis de 0 a 100 están los mismos eso no cambió pero se agregó el Throttle 2 Decrease y el Throttle 1 Decrease para el Throttle 2 el botón 16 Throttle 1 botón 12 cuáles son estos botones son los de las reversas entonces si yo muevo por ejemplo la reversa del motor 2 ahí está botón 16 si lo vuelvo a idle se apaga si activo la reversa motor 1 ahí está botón 12 si lo coloco en idle se apaga ok adicionalmente fíjense en la sensibilidad cambia totalmente la curva entonces tómenlo en la captura esto yo lo voy a dejar aquí mientras lo explico pero lo importante es que ustedes capturen estos valores y los repliquen en el perfil que creen para este avión entonces en sensibilidad fíjense que es menos 25 para ambos pero en sensibilidad positiva esta era la sensibilidad negativa en sensibilidad positiva tenemos menos 100 y más 100 y el resto son iguales 55 y 55 para zona muerta neutro 100% zona muerta en los extremos 0% y reactividad 100% ahora después ustedes pueden ir ajustándolo de la manera que más les sirva pero con esto les va a funcionar como yo lo estoy mostrando adicionalmente fíjense aquí las curvas que están acá con 0 0 0 0 100 lo replican las demás abajo no son relevantes perfecto lo que estamos viendo pero igual las dejo ahí por si le quieren tomar una captura y después ustedes también lo replican vamos entonces teniendo ya estos botones asignados y la sensibilidad y el perfil creado lo aplicamos y volvemos al avión cierto entonces lo primero que les quiero mostrar yo aquí lo único que hice fue inicializar un panel el load state puse el load state puse el de taxeo y una vez que estaba ya inicializado me fui a fc actions ground services y puse los chocs ya para efectos de las pruebas que vamos a hacer entonces lo primero que les quiero mostrar fíjense yo voy a colocar toga perfecto lo devuelvo a idle voy a colocar la reversa ahí están puestas y lo devuelvo a idle si pongo la reversa de solo una motor 2 ahí está puesta lo devuelvo a idle ahora vamos al motor 1 la reversa y lo devuelvo a idle cierto entonces bueno adicionalmente tenemos otras posiciones en el caso de flex climb aquí no van a ocurrir pero funciona perfecto perfecto no hay nada más que hacer y lo otro quería yo explicarles era acerca de la función de estos botones estos botones que están acá son me voy a acercar para que lo vean bien son para armar y desarmar el autostraddle yo podría hacerle clic se fijan y lo aprieto pero también puedo hacer clic en el hardware correspondiente se fijan ahí lo mantuve presionado para que lo vean pero con un clic basta y para que se utiliza para armar y desarmar el autostraddle entonces fíjense qué pasa si yo armo el autostraddle y lo quiero desarmar digamos que estoy llegando a la fase final del aterrizaje de la aproximación en este caso yo desarmo con el mouse y fíjense que se me enciende el autostraddle en el anunciador para eso apago la luz ahí y lo vuelvo a armar pero qué pasa si yo lo desarmo con los botones del cuadrante no enciende ninguna luz es la forma correcta de apagarlo así como la forma correcta de desactivar el piloto automático es con el botón rojo del joystick para que no se activen otras alertas entonces adicionalmente si yo quisiera armarlo con los botones eso no funciona pero si tenemos la opción de armarlo con el mouse y desarmarlo con el cuadrante entonces con eso ya tenemos todo lo demás eso era algo tan simple que quería compartir con ustedes pero que yo sé que es muy requerido igualmente si ustedes tienen otras opciones que les sirvan compártanlas en los comentarios por si a alguien más les sirve y quedo atento a lo que nazca de este video es muy cortito pero con un contenido importante para la configuración del avión y así tengan la mejor experiencia de vuelo los dejo y prontamente subo otro video cortito también para el Fenix hay otras cositas a considerar nos vemos que estén bien chau chau